Funciona, la gente va al lado y va poniendo las bandas, entonces va poniendo la gente la fruta encima de las bandas Las bandas, las bandas, ponla a funcionar Entonces este es un tractor al lado y atrás del tractor se pone una carreta Ey, ponme una piña para ver, entonces échame un poquito para ver ahí No se me mueve mucho Esta la fruta Coño, que se coseche una cinco piña más o menos Mira, más o menos, así es el tema de la fruta Esta la gente posesionándose como se cosecha la fruta, cada persona lleva por ahí alrededor de dos camas Ey Esta es la fruta y todo Se coloca, la gente cosecha la fruta que está aquí, ¿no? Esta fruta cogen, la arrancan y la ponen y la colocan en la banda, en la banda transportadora, ¿no? Podemos observar Se está colocando una fruta en la banda transportadora Se está colocando una fruta en la banda transportadora Esa son la fruta que se colocan en la banda y luego la banda las coge y las jala Vean cómo va viajando la fruta Llega a la parte de atrás del tractor Y eso se coloca en el tractor Y eso se coloca una banda y va hacia la carreta, ¿no? Esa es una forma Mecanizada Esta es la fruta que está estivada en una carreta para llevarla luego ya a la empacadora A empacarse de la forma como está estivada una sobre otra Y cada fruta va a colocar encima de la corona, ¿no? Mira, esta fruta va a colocar encima de la corona La corona sirve como un amortiguador, ¿no? Las paredes del carretón acolchonadas, ¿no? Lo mismo al piso Esta diríamos que es una fruta color 3 Esta es una fruta que se está cortando para enviarla a Estados Unidos, ¿no? Ahí están los lotes La fruta madurada Allá observamos En cambio esta es una cosecha manual Que la gente va cosechando Igual colocando a la orilla Hasta colocarlas en la orilla Y quedando amontonadas, ¿no? Al lado del carretero Ahí viene un tractor Que... Este tractor viene con una carreta vacía Para venir a recolectar la fruta Y poderla llenar, ¿no? Y llevar... Y luego llevarla ya a... A la empacadora Mira, pues... Este es un lote que se está cosechando Antes de la cosecha Aquí ha habido una purificación, ¿no? Todas esas hojas blancas que se ven marcadas Esas son...